Ya tenemos los desarmadores para abrirlo Son los desarmadores Tienen como una forma de estrellita esos desarmadores Volví a carreros, Max Sí No sé Vamos a quedar ¿Cómo va la partida de tu opinión? Está bien Me canto de encontrala por aquí te parece Waa Qué verga Es que no me hace No me has que, ya tengo Pero no sé Ah, ¿te fuiste a ti, Lory? Si, por eso a veces... En el Warzone me ven a sacadores. En el Warzone inmobile. En el Warzone inmobile. No, pues yo voy ni por el oro, güey. Por una vez. En el Warzone inmobile. Tira. Que ves? Tienes unos refuerzos en camino. Ahí está la leche. Que va... Pero me vas a tener que agregar de nuevo porque tengo otra cuenta. ¿Ahora que cuenta tienes? Cambie mis ventajas Me caigo No, no, no La verga 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 El diablo loco Marca un bato aquí, ¿no? ¿Balag? No, yo voy bien Sale nuevo al lado Dale, calculo la velocidad de balado, eh Tiene muy poquita velocidad de balado esta madre, eh Tiene muy poquita velocidad de balado, eh Tiene muy poquita velocidad de balado, eh Tiene muy poquita velocidad de balado, eh El resurgimiento terminará Y valga la pena Tiene muy poquita Tiene muy poquita velocidad de balado, eh Va a estar muy complicado empujarles, wey Lo que hay que hacer es separarlos un poquito Vamos para arriba, wey Y empezamos a limpiar de arriba para abajo Están estos vatos full full acá Nooooo No, 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 no No, 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 no No, no, no Vamos a quedar, se lo... Todos full full top, venga La cara romper la cara, se la ha tonchat De arriba, estoy de arriba, eh El otro vato full full aquí Hecho otro vato cubeteo Ay, tu me toca to go We me ve We, we Como, sabia que estabamos allí, tío No mames, si trae escopeta, no se con que verga debajo No mames, se la hicieron a los compas El chino dice Siguen, siguen Siguen a los de arriba, no? Agaral, no, cuenco No hay mal Eh, esta una batida y una una bala Le caigo, le caigo, traigo No nosotros, se murieron Que malta se murieron a morir los compas Que malta se murieron a morir los compas Que malta se murieron a morir los compas pero que me esta picando uno no mames ahhh me quedé sin balas vee fuck chat me quedé sin balas vee me quedé sin balas no puedo creértelo wey oh my god casi me hacía a todos vee casi me la farmeaba ahi pero esto bueno ya más gente gracias por haber visto el video espero te ha gustado te ha divertido y te haya entretenido te recuerdo que puedes ayudarnos, suscribirte al canal, activar la camarita recuerda que cuando te ayuda haces que mi contenido llegue a mas personas y mas gente nos conozca también recuerda que puedes seguirnos en instagram los links los tienes en la descripción ahora si te dejo la clase la bell let's go ok panas aquí tenemos la clase la bell 46 que utiliza en el gameplay primero que nada empezamos con la boca cañon yo llevo el supresor de estereos compensado M35 una boca cañon bastante buena que nos da control de retroceso en la parte del cargador llevamos el penúltimo este que esta hasta aca el H152 Zulu que nos da velocidad al apuntar con la mira en la parte de la cumple llevamos el tope de mano DR6 una cumple bastante bueno en el cargador llevamos 50 proyectiles el de 60 no lo utilizo porque la verdad es que se siente un poquito mas tosk y mas lente el arma asi que con 50 va bastante bien y en la parte de la culata llevamos la demo RXT una culata que nos da velocidad en todos los aspectos ya que este es un fusil es por lo que se caracteriza por tener buen movement asi que esta es la clase bros pero te sirvan nos estamos viendo hasta la proxima adios let's go let's go let's go